Bien, entonces anotamos el objetivo El objetivo de hoy es analizar por medio de los niveles de lectura Un texto literario Lo que va a variar es el tipo de texto que nosotros vamos a ver Por ahora nosotros hemos visto varios textos Hemos visto solamente textos literarios A ver, veamos lo que hemos aprendido de la profesora Cristina Niñas Chicas, chicas Qué cosas caracterizan Qué elementos caracterizan un texto literario Qué elementos Piensa, sí, rápido, rápido Qué elementos caracterizan un texto literario Muy bien, el narrador, excelente Ya, muy bien Ficticios Sí, tengo muchos periodos Son ficticios los textos literarios Pero ojo ¿Cuál es diferenciante que algo sea ficticio y algo sea mentira? Muy bien Muy bien, muy bien Pero fíjense en la relación que acabamos de hacer Algo ficticio y algo de mentira ¿Cómo decimos en el lenguaje informal que algo es mentira? ¿Cómo decimos en el lenguaje informal? ¿Cómo decimos en el lenguaje informal? No, eso es muy informal Oye, tú eres un mentiroso No Muy bien Muy bien Muy bien Está muy bien Muy bien El texto literario de alguna vez De alguna forma El texto literario también está muy bien Pero el texto literario está muy bien de alguna forma Tal Que tal como dijo la compañera Trabaja con la ficción Crea mundos a través de la palabra Esto es importante Anótenlo por ahí Un texto literario entonces Crea mundos a través de la palabra Son muy importantes En el lenguaje Desde que están empezando ¿Verdad? El texto literario El texto literario Crea mundos Crea mundos Es una actividad muy hermosa Porque el texto literario Crea mundos a través de la palabra Y termina siendo arte Termina siendo arte Como una pintura Como una pintura ¿Verdad? Arte Pintura Pensemos en otra cosa ¿Verdad? Las fotos Que nosotros podemos sacar con el celular Que subimos a las redes sociales Son arte o no ¿Ya? Existe un arte fotográfico Muy bien Pero las fotos que comúnmente Por ejemplo allá Vamos a Ahora que podemos salir un poquito más Vamos a la playa Le sacamos las fotos a Una gaviota ¿Ya? Depende de las fotos Como si se llama Ola Lo hago Ya muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Por ejemplo Fíjense en algo que es muy importante Que es el propósito La prueba que Cristina Cada rato le habla de propósito ¿Cierto? ¿Sí? Muy bien ¿Ya? Por ejemplo Por ejemplo Nosotros tenemos Tenemos Varias formas de poder expresarnos ¿Ya? Una forma es expresarse a través del arte ¿Ya? El arte literal Una fotografía Por ejemplo Ya yo les voy a tomar las fotografías Así Pero si yo por ejemplo Intensiono las fotografías Tomo las fotografías Así Así O más abajo Ahí ya tengo una cierta intención Y si la pongo por ejemplo En blanco y negro ¿Ya? ¿Están fijadas las fotos en blanco y negro? ¿Alguna vez ustedes han visto En blanco y negro? ¿Ya? ¿Nuestro ojo puede ver en blanco y negro? No ¿No? ¿Y por qué entonces Están fijadas en blanco y negro? Por una parte Por una parte Antes de esa fotografía No tenía color ¿Ya? Muy bien Pero por ejemplo Si tú le pones la intención Una fotografía en blanco y negro Pígate la contradicción Puede ser incluso más realista Que una foto A color Eso es poner intención Cuando nosotros Entonces ¿Qué notamos ahí en el cuaderno? ¿No notamos? Muy bien Entonces palabras Pongan ahí Intencionadas Intencionadas Palabras intencionadas Palabras intencionadas Que cumplen con un propósito Palabras intencionadas Que cumplen con un propósito Que cumplen con un propósito ¿Qué propósito? Ahí vamos a poner Un propósito Que es ¿Qué es? Crear la ficción Ahora ustedes saben Que la ficción No es lo mismo Que el chamuyo La ficción es harta Como una fotografía Intencional Que ahora ustedes saben Que la ficción No es chamuyo No, no Eso estoy explicando ahora yo Tenemos que llegar a acuerdo De lo que estamos presencial ahora Cuando yo les dicto algo Que escriban Por favor escríbanlo Y empiezo a dictar Como más lento Pero yo generalmente Hablo rápido Lo van a notar En el cambio de ritmo De mi voz Cuando yo quiera Por ejemplo Que ustedes Anoten algo Perfecto Igual se los voy a decir Eso es importante ¿Cuál era el propósito? Dice Antonia Aquí ¿Ya? El propósito Es la intención ¿Ya? Y dentro de De Un Texto Literario La intención Es crear arte Por medio de la palabra Eso es Eso es ¿Ya? Muy bien Muy bien Muy bien Vamos entonces A revisar Algunas cositas Algunas cositas ¿No? Chiquillas Cuando nosotros Hacemos este tipo De actividades Si ustedes se fijan ¿Ya? Tenemos siempre Un texto Tenemos siempre Algunas preguntas Que las tenemos Que ir Analizando Pero Como yo les dije Íbamos a trabajar A trabajar Por ejemplo A nivel comprensivo Yo necesito Que ustedes Se acuerden De cosas ¿No? Porque uno Cuando va a comprender Un texto No lo hace De suyo No lo hace De por sí Siempre tú también Tienes que tener Una intencionalidad En la comprensión Por eso hago siempre Que ustedes recuerden Algunas cosas De El texto literario ¿No? Después cuando les traiga Un texto Por ejemplo No literario Vamos a recordar Otras cosas ¿No? Pero lo importante Es que ustedes Se vayan preparando Esto es como Calentar el motor Siempre ¿No? Calentar el motor El mismo De la comprensión ¿No? Bien 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 Tenemos entonces Este texto Y tenemos Lo que siempre Vemos nosotros Que son los niveles De lectura ¿No? Y aquí Tenemos 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 Otro esquema Que no lo habíamos visto Que es el que está acá ¿No? Vamos a ver Acá ¿Ya? Fíjense En este esquema ¿Se acuerdan de este? ¿Cierto? Este siempre lo vemos En clase ¿Sí? Ya A veces le digo Ya Esto no me pasa No me hace Siempre le hago Preguntas a través De este Pero este También es uno Que es complementario Le damos un poquito Dice De acuerdo A su complejidad Las preguntas De comprensión Lectora Se clasifican En tres niveles De lectura Los que se relacionan Con un grado De profundidad Con el que se comprende El texto Veamos 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 Yo voy a subrayar Esta palabra Profundidad ¿Qué es lo contrario A esto? ¿Qué es lo contrario A la profundidad Chiquillas? Profundidad Para ayudar Para ayudar Mira ¿Dónde Dónde escuchó A eso usted? Profundidad Una cuestión Profe No sería como No mentira Eso es como Ah Yo les voy a ayudar Yo les voy a ayudar ¿Ya? ¿Dónde escuchó La palabra Profundidad Alguna vez? Muy bien La profundidad Del mar Excelente 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 ¿Ya? Si el mar Es profundo ¿Ya? Es la superficie Fíjate Cómo va Tu comprensión ¿Ya? Todos ustedes Y también Los que están En la casa Ya tienen Un conocimiento Valioso Sobre el mundo ¿Mmm? Sobre el mundo Sobre el mundo Digital Por ejemplo Sobre el fondo Y todas esas cosas Que usted consume Claro Allá voy Allá voy ¿Ya? La profundidad Entonces Y lo contrario Es lo superficial Superficial Ya voy Ya voy Ya voy Chiquillos Ya voy Lo contrario Entonces Es Lo La superficie Poner aquí A la superficie Superficie Super ¿Ya? Muy bien Muy bien Ocupemos el material Didáctico Que está acá ¿Ya? Veamos esto A nivel de superficie Fíjense aquí ¿Ya? Distingamos Algunas cosas ¿Qué les parece esto? ¿Grandes? ¿Pequeños? ¿Chicos? Grande Ya Grande Muy bien Si yo digo grande Por ejemplo En relación a qué En relación a esto Sí Muy grande Excelente Ahí estamos haciendo Una lectura apreciativa De las cosas ¿Ya? Excelente Tiene altas fajas Tiene un olor Cuando estábamos sin COVID Yo hacía que los niños Olieron los libros El niño Y decíamos que lo olieron ¿Ya? Porque ese es nuestro Primer acercamiento A las cosas Nuestro primer acercamiento A las cosas Siempre es sensitivo Siempre es sensitivo Ponen que desinfectar Después ¿Ya? Muy bien Muy bien Muy bien Yo puedo saber Por ejemplo Que este libro Está dentro de un contexto Es saber que es un libro De clase Otra persona De otra cultura No va a saber Ustedes ya tienen Conocimientos previos Para saber que esto Es un libro de clase ¿Ya? Por eso La actividad de comprensión Es súper activa Ustedes Cada uno de ustedes Tiene una capacidad Enorme De poder comprender Los temas Amplísimas Pero hay que hacerlas Conscientes Primer paso ¿Ya? Ya tenemos El nivel de superficie Podemos saber Que este es un libro Porque tiene páginas Hemos visto el libro antes ¿Ya? Que es un libro de clase Y que es pesado Ya sabemos todo eso ¿Ya? Ahora Ahora Veamos acá Veamos acá Infiramos alguna información ¿Ya? ¿Por qué creen Que tiene este color? Excelente Excelente Dime si eres formal Dime ¿Te lo dice? ¿Dónde? Tú no lo infieres En el texto Muy bien ¿Dónde infieres? Porque el color café Es un color que parece Más formal Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Acá hay un listado Hay nombre Hay fecha ¿No? Hay fecha ¿Ya? Hagamos una lectura crítica ¿Por qué creen Que hay fechas acá? Direcciones ¿Tú ya han visto el libro aquí? No Muy bien Es la información De cada uno de ustedes ¿No? Por ejemplo Yo sé La calle Donde viven ¿No? Nueva Tienda Las compañías Centro de la Serena Centro de la Blanca San Ramos Toda esa información ¿No? Ya Muy bien Hay alguien que tiene Concutivitis Estacional O sea Que no puede ver Y hay alguien que tiene Resistencia Y aquí están entonces Todas las 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 firmas De los Muy bien ¿Contará una historia Esto o no? No Simplemente Es un texto No literario No es un arte Literario Es un texto Normal Útil Tiene las materias Va a tener notas Próximamente Y tiene también Las actividades De clase ¿Ya? Es útil Esa es mi lectura Crítica de nivel 3 Pausado ¿Se acuerdan Cuando eran niños Bebés Y les hacían decir Ah Alto Bajo Algo que está chico Algo que está grande Algo que es pesado Algo que es liviano La lectura También empieza por ahí Yo tengo que ser bien Sensitivo con el texto El texto me va a dar Mucha información Y lo más importante Para comprender Es Qué Información Yo extraigo Del texto ¿Ya? Eso es Veamos acá Tratemos de De Este Concretar algunas cosas Vayan haciendo este Este cuadro En su cuaderno ¿Ya? Vayan haciendo Si lectura Superficial Dice lectura En la que se considera Solo la información Explícita Es decir Aquella que aparece Escrita Disponible En la superficie Del texto ¿Ya? A ver Nuestra compañera Allá atrás ¿Cuántas Cuántas alumnas Hay aquí en esta sala? Seis Muy bien Información Explícita Superficial Muy bien Muy bien Muy bien Ya todas están atentas Entonces Escribiendo ¿Ya? Esa es la idea Ese es nuestro primer acercamiento Una Lectura Literal Literal Explícita Es la información Que tiene el texto Ahí ¿Ya? En la situación Entonces tiene Seis estudiantes Presentes ¿Ya? Perfecto 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 O sea Es lo que está disponible Es lo que está disponible ¿Ya? Ahora Veamos la lectura Inferencial Sigan ustedes Sigan ustedes ¿Ya? Dice Lectura analítica En la que se accede A la información Implícita O sea Aquella que no aparece Escrita en el texto Lo más importante En la comprensión Es esto Aquello que no aparece Escrito en el texto Porque somos nosotros Los lectores Los que complementamos El texto ¿No? Eso es importante En la actividad de lectura Usted tiene que estar Muy presente Por eso imaginar Por eso idear Por eso Muchas personas dicen Ya Cuando yo estoy leyendo Me imagino la situación Uy Eso hay que hacer Hay que hacer ¿No? De hecho De hecho Les voy a aprovechar De dar un dato ¿Qué cosa? ¿Dónde ven? ¿Dónde ven? Ya Lleve el dos Muy bien Ah Muy bien Lectura analítica ¿Ya? Cuando a usted le piden Hacer un análisis De texto ¿Ya? ¿Le han pedido Hacer un análisis De texto? Muy bien Ya ¿Qué pasaría Si en ese análisis De texto Usted le espera La rosa de Cristina Lo mismo que sale ahí Lo mismo que sale ahí Muy bien Está mal Está mal Porque la rosa de Cristina Quiero que usted llegue aquí A nivel dos Sí Vamos a Sí Lo que pasa es que Esto Como que hace que Todo sea más chico No sé por qué Pero no sé Ah Fue bien Para La rosa de Cristina Yo trato de hacer Como De ocupar La rosa de Cristina A lo mejor sale A lo mejor Si yo tengo Acá 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 Ahí está Ahí se vive mejor ¿No? Sí Ahí sí Ahí sí Ahí La primera Ahí está Ya Sí Ahí ya Tu compañero se me lo ve ¿Ya? Lectura textual Lectura analítica Y lectura entonces crítica Esos son los tres niveles Que siempre vamos a ocupar ¿Ya? De aquí De aquí Hasta Siempre ¿De acuerdo? ¿Ah? ¿Sero? Ahí está Ya Yo De aquí hasta siempre Esa es la idea Las preguntas que ustedes hacen De comprensión lectora siempre Van en este sentido Recorren Recorren Estos niveles De lectura Lo importante Cuando ustedes hagan Un ejercicio De PDT PSU ¿Cómo se llama en el futuro? Es que ustedes sepan Lo que hay detrás La ciencia Que hay detrás ¿No? La ciencia Que hay detrás De todo De cómo se Se trabaja Con textos Y para eso Sirve este curso Para que ustedes sepan La ciencia Que hay detrás ¿Qué cosa hay detrás? Ya voy al nivel 3 Muy bien Nivel 3 Vamos a hablar un poquito Del nivel 3 también El otro día Una amiga me mostró Un TikTok Yo que no conocía Y descubrí algo Impresionante Que un video Puede tener Miles de reproducciones Y que la gente En los comentarios No comenta el video Empieza a pelear Muy bien Muy bien Yo sabía que eso También era una experiencia Que ustedes han visto A mí me llamó Profundamente La atención Ya les voy a explicar Por qué Avanzan un poquito Más Y me explico Vamos a hacer Una polémica Una polémica Vamos a aprender A bailar Tiktok Ya vamos a hablar Del tiktok Entonces Quedamos en eso La gente La gente se pone A pelear Entre ellas Podríamos decir Que al pelear Entre ellas Pierde Pierde el contexto ¿No? Excelente Se cambian Muy bien Ya no importa Ya quien hizo El video No importa El contenido No importa Nada ¿No? Para tener Una lectura Reflexiva Se importa El contenido No es como El tiktok Que se pone A pelear A la gente Y pierde Finalmente De lo que Está hablando ¿No? Si hay que Tener una reflexión Sobre el texto La reflexión De ustedes ¿Vale? Y aquí no basta Con que a mí me guste O no me guste Eso es muy básico La comida A mí me gusta O no me gusta ¿No? El texto Dice Lectura reflexiva Lectura crítica Como les comentaba Es la comida Me gusta O no me gusta Un texto Me puede apasionar Me puede confrontar Me puede doler Me puede hacer disfrutar Me puede hacer Refeccionar Y todas esas palabras Terminadas en Art ¿Qué son esas palabras Terminadas en Art Chiquillas? Art Como cantar Bainar Refeccionar Muy bien Son verbos Son verbos de acción Pero eso La lectura entonces Activa ¿Bien? Ahí nuestra compañera Está Está Cremuscular Está mirando Muy bien Nuestras lecturas Son así Para que el mundo Sea entretenido Hay que tener Buenos lectores No entretenidos ¿No? ¿Todo? Ahí Que lo tengo que Sostener Saber Y experiencia Por eso Cuando les pregunté Por ejemplo Sobre lo superficial Yo les aludí Inmediatamente A su experiencia Superficial Profundidad Experiencia Del mundo ¿Se han fijado Que la gente Opina Que las personas Que leen Aprenden mucho ¿Sí? Sí Pero aprenden Cuando interactúan Con el texto Cuando aprenden Del texto ¿No? De hecho Ustedes leen mucho ¿No? Leen mucho En el colegio Distintos textos Tienen caletas De clases Caletas de lenguaje Caletas de muchas cosas Pero si Hacemos una lectura Muy pasiva Jamás aprendemos cosas Las cosas pasan De lado De lado Y la idea Es Es un momento De tensión De la lectura Que a ustedes Les pueden Incluso Salvar la vida Ahora Es cuando Ustedes me preguntan ¿Y por qué Salvar la vida? Muy fácil Porque a mí Cuando me pasan Cosas Dentro de mi cabeza Yo necesito Las palabras Para poder Expresar Eso Si yo no me expreso Me enfermo Eso es importante ¿Ya? Por eso a veces La gente va a terapia Porque se necesita Expresarse Decir lo que siento El texto Ayuda A eso también Nos pone en dimensión Nos provoca cosas El día Por ejemplo En la mañana Estábamos leyendo Con el otro paralelo Con el primero A Estábamos leyendo Un texto Sobre una persona Que estaba en prisión Y estaba a punto De morir Lo más probable Es que ninguno De nosotros Tenga esa experiencia Pero el texto Me ayuda A mí A ponerme En la situación De esa persona A sentir cosas Que yo no he sentido Nunca Y esa parte De la literatura Para eso Tengo que tener Este nivel ¿Cómo estamos? ¿Estamos bien? ¿Estamos leyendo bien? ¿Estamos escribiendo bien? ¿Está menado? ¿Sí? ¿Sí? ¡Vamos! 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 El lector emite Es juicio Fíjense aquí Pero el juicio No solamente Si me gustan las cosas No me gustan Eso lo dejamos Para la comida ¿Ya? La comida a mí me gusta O no me gusta Eso Ese juicio Sobre O si es bueno o malo Tampoco lo tenemos acá ¿Ya? Tenemos la reflexión Tenemos cosas Que son mucho más Profundas En la lectura ¿No? Mucho más profundas Esa es la idea Vamos compañera Ya estamos listos Estamos listos Bien Bien, bien Comencemos a leer Un textito entonces Ya que estamos hablando De esto Vamos a poner aquí Menos Creo que el texto Si se ve A ver ¿Qué pasó? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está aquí Chiquilla? ¿Ya vamos? Ya vamos con el texto ¿Qué se lo pone? A ver No lo voy a visualizar De No Ah ya Sí Aquí Espérense Espérense Voy a tener que traer Los textos Para que los vean acá Porque eso es Algo que no tenía Como presente No presente Espérense 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 Acá Acá Ya Ahí está Sí Se ve Ya Perfecto Perfecto Aquí tenemos nuestro texto Lo primero que tenemos que hacer Ya Es explorar el texto Veamos acá Muy bien ¿Qué me podría responder? ¿Cuántos párrafos tiene este texto? Sí Muy bien Ya estamos en nivel 1 Bien Sí Acabamos de identificar un número Y acabamos de identificar Y relacionarlo Con la cantidad de párrafos Muy bien ¿Qué significa esto que está acá abajo? Muy bien El autor Y ¿Qué más? La fuente Muy bien Muy bien Ah La fuente Nivel 2 Relacionó algo más Mi información Ya El nombre entonces De el autor de este texto Es Germán Gess ¿No? O Gess No Siddhartha Fragmento Exacto ¿Ya? ¿Habían escuchado eso Siddhartha Alguna vez? ¿No? Cuando yo en el primero medio Nosotros leímos este libro Siddhartha Hablemos un poquito del libro Para su conocimiento previo Siddhartha Es el nombre ¿Ya? Real De un personaje Que tiene que ver con la religión Que tiene que ver con Buda El nombre real de Buda ¿Ya? Y Siddhartha Era un joven Rico Que dejó todo Y se fue entonces Hacia una búsqueda espiritual Así como un Jesús Pero este La índice Una cosa así Parece ¿Ya? Pero Siddhartha Si tenía Luca Se supone que Cristo Era pobre Muy bien Eso es lo que tenemos que saber ¿Ya? ¿Qué más? Budismo Conocimiento previo ¿Qué más? ¿Ya? Es una religión ¿Qué más? ¿Qué se le viene a la cabeza? ¿Qué se le viene a la cabeza? ¿Ah? Ah, sí El Buda cuatroncito ¿Sí? Muy bien Se está haciendo una posición ¿Qué más? Los monjes Muy bien Monje budista del Tíbet ¿Todo esa gente? Muy bien Muy bien Muy bien Eso ¿Qué es lo que acabamos de hacer? Activar conocimientos previos Que es importante Veamos acá Muy bien Acá Alex dice El budismo Es una religión Que busca conseguir Un estado De paz mental Muy bien ¿Ya? Entonces Fijémonos en eso Entremos en conexión Con el tema ¿Ya? Veamos entonces Empecemos a leer Dice A la sombra De la casa Y bajo el sol A la orilla del río Y junto a las barcas A la sombra Del bosque de sauces Y el huerto de higueras Creció Siddhartha El hermoso hijo Del bramán El joven halcón En compañía de Govinda Amigo suyo Y también Hijo de un bramán Ya sabemos Que no está en la ciudad A la orilla del río ¿No? A la orilla del río Muy bien Muy bien Ya Muy bien Junta a las barcas A la sombra Del bosque de sauces ¿Bien? Ya se imaginaron Todo el contexto Ahí están entonces Siddhartha y Govinda Que es el otro personaje ¿No? En una barca En la India ¿No? Ahí están Estamos acá Sigamos El sol a la orilla Del río Fue bronceando Sus claras espaldas Durante el baño Las ablusiones sagradas Y los sacrificios religiosos La sombra Se fue infiltrando En sus negros ojos Bajo el bosquecillo De mangos En el curso De sus juegos infantiles Al escuchar El canto de su madre Durante los sacrificios religiosos Al seguir las enseñanzas De su padre El sabio Y las prácticas De los maestros Fíjense Fíjense En la diferencia Por ejemplo De sacar una fotografía O por ejemplo En la diferencia En el tipo de lenguaje Y en el tipo de propósito Hay dos niños Jugando en el río Eso es todo Ahí están Pero fíjate Todo lo que te dicen Acá Hacías tiempo Su padre Te cuenta Toda la historia La literatura Es así Más pausada Los niños Están ahí Eso es todo Decía Hace ya tiempo Que Siddhartha Participaba En las discusiones De los sabios Y se ejercitaba Y se ejercitaba con Govinda En la oratoria polémica En el arte De la contemplación Y en el ritual Del ensimismamiento ¿Qué es lo que es Ensimismarse? ¿Qué es lo que es ensimismarse? Ensimismarse Es poder No, no, no ¿Cómo? ¿Ya? Tiene algo que ver con eso Ensimismarse Es volver Hacia uno mismo Es el estado De paz Volver Hacia uno mismo Entonces ¿Qué es lo que Estaban haciendo? Siddhartha Era un joven Entonces Que estaba jugando Con su amigo Govinda A la orilla del río Y nos cuenta Que estaba con su mamá Nos cuenta también De que era muy inteligente Que discutía Con los sabios ¿Ya? Y que Practicaban entonces El arte espiritual De la contemplación Y el ensimismamiento Eso es lo que nos está diciendo ¿Qué estoy haciendo Con eso, chiquillas? Lo único que le estoy haciendo Es recordar Información literal ¿Por qué? Porque para comenzar No podemos comenzar Por el nivel tres Comenzamos por el uno Fíjense En cómo Esto es importante Dice Ya sabía pronunciar En silencio El homo La palabra por excelencia Podría denunciarla Sigilosamente En su interior Al aspirar Y siempre en silencio Emitirla Luego de Al exhalar El aire En el recogimiento Total Y con la frente Ouroleada Por los resplandores De espíritu reflexivo ¿Se acuerdan de esa imagen? De esas aureolas En los santos Eso está diciendo En lo más hondo De su ser Sabía encontrar Ya el Atman Indestructible Y uno con el universo ¿Verdad? Desde joven Entonces Siddhartha O Buda Ya sabía Encontrarse Con lo espiritual ¿A través de qué cosa? A través del ensimismamiento ¿Verdad? Nosotros leímos En este texto Aprovechando el contexto Cuando íbamos En primero medio También Cuando uno va En primero medio Quería hacer cosas Quería hacer cosas Y la profe nos dijo Ya Encima también Revisese a usted mismo Nos decía Tenése acá Ya voy Ya voy Necesito ver las preguntas Ah no Las preguntas no están aquí Las preguntas están ahora Esperense chiquillos Vamos a ver si se ve esto Ya Aquí está Vamos a ver Aquí está Vamos a ver si podemos Ya Sigilosamente Ya Fijémonos bien En esta Que es la primera pregunta Fijémonos aquí chiquilla Dice Podría enunciarla Sigilosamente En su interior Esa palabra Entonces Sagrada Al expirar Y siempre en silencio Siempre en silencio Ya Ya Emitirla luego Al exhalar el aire Y el recogimiento Total Ya Enunciar entonces Sigilosamente ¿Qué significará eso? Veamos las propuestas De las preguntas Dice acá ¿Cuál es el sentido Sigiloso En el contexto De poner el párrafo? Lentamente Porque se harta Sabía pronunciar El OM De manera sosegada Y demorosa Fíjense acá Pausadamente Porque se harta Sabía pronunciar El OM De forma Ininterrumpida Y desigual Fíjense en eso Desigual No Ya se lo sacamos Excelente Así tienen que hacer Así tienen que pensar Discretamente Porque se harta Sabía pronunciar El OM De manera interna Y reservada Precadidamente Porque se harta Sabía pronunciar El OM De forma cautelosa Y prudente Tampoco Muy bien Singularmente Porque se harta Sabía pronunciar El OM De manera notable Y original Muy bien Discreto Así hay que hacerlo ¿Cómo lo dicen? Rescaté la información Nivel 1 ¿Ya? Esta que es Una alternativa De comprensión Entonces De vocabulario Tengo que Relacionar E interpretar Esa es la habilidad Que ustedes hacen Ya lo saben hacer Lo importante Es que sean conscientes Del proceso Así como En una prueba De matemática Ustedes me tienen Que decir ya Así lo hice Este es el proceso Así lo reflexioné Y así lo logré Muy bien Seguimos leyendo Lean este libro Es precioso Citar Está en la biblioteca Lo vamos a traer Se lo mando Se lo mando entonces Dos Dice En el corazón Del padre Se alegraba Al ver al hijo Tan inteligente Y deseoso De aprender En quien adivinaba A un futuro Gran sabio Y sacerdote A un príncipe Entre los brahmanes Los brahmanes Entonces Son esa especie De sacerdotes En La índice Y el pecho De la madre Se enchía Enchirse Fíjense en esa palabra Se expande Muy bien De satisfacción Al verlo caminar Sentarse Incorporarse A él Incorporarse A él Dice Siddhartha El joven hermoso Y fuerte Desbeltas piernas Que la saludaba Con perfecta gracia Puede ser Que haya sido algo Pero no está Diciendo que es fuerte Fíjate Espiritual Y fuerte Físicamente Ah Y después yo Así cuando yo estaba Leyendo esto Ahora ya entiende Por qué la profe Me hacía leer esto Porque ella deseaba Que yo fuera así Que nosotros Fuéramos así Fuerte físicamente Pero espiritualmente También La profe La lengua Estaba loco Dice Y el amor Agitaba Agitaba al joven Corazón De las hijas De los brahmanes Cuando Siddhartha El joven luminoso De frente Miraba real Y gracias A las caderas Terminó Se paseaba Por las calles Fueras de la ciudad ¿Qué iba a decir? ¿Qué iba a decir? Siddhartha Está pelado Muy bien Acá Está pelado Está calvo Y es atractivo Y elevadas Su ardiente voluntad Y su vocación Subir Pues Govinda Pensaba Este nunca será Un brahman Común y corriente Un indolente Sacrificador Un ávido mercader De ensalmos Un orador vacuo Y vanidoso Un sacerdote maligno Y astuto Ni tampoco será Fíjense aquí Uno de esos Corderos Bonachones Y necios Que integran El gran rebaño No Y tampoco él Govinda Decía va a ser así Uno más Entre la enorme Grey de los brahmanes Que quería Seguir a Siddhartha El amado El magnífico Y el día En que Siddhartha Llegar a ser un dios El día En que se incorporase Al número De los gloriosos Govinda Estaba dispuesto A seguirlo En calidad de amigo Acompañante Criado Escudero y sombra Hay formas de creerse ¿No? Distintas Y diversas Y diversas Pero hay una admiración Profunda Espiritual Fíjense 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 en esta parte Sí Yo también lo pensé Y también lo pensaba Ya Pero hay formas de amor Eso también me ha enseñado Mi profesor Hay distintas formas Dice Dice Este nunca será un brahman Común y corriente Un indolente Sacrificado ¿Qué es ser indolente Chiquillos? Indolente ¿Qué se parece? Indolente ¿Cómo? Indolente ¿Ya? Sí Sí Literalmente es eso ¿Ya? Rescataste por ejemplo El significado literal Es indolor Pero es por ejemplo Si lo traemos a nuestro lenguaje masculino Es como sin empatía Alguien indolente ¿Ya? Es alguien por ejemplo Que no siente cosas Frente a los otros Indiferente Indiferente Muy bien Indiferente ¿Ya? Pero una persona indolente La indiferencia por ejemplo Es que tú Le es ajeno ¿Ya? La indolencia Ya tiene un poco más de daño Fíjate Es más cruel Es más cruel Muy bien Muy bien Y aquí dice Un indolente sacrificador Entonces alguien que no le importan Por ejemplo Los sacrificios Veamos acá Veamos acá Entonces los significados Dice ¿Cuál es el sentido de la palabra Indolente en el contexto Del quinto párrafo? Dice Como edor Bobinda Afirmaba que si era otra Jamás se volvería Un sacrificador capaz de ¿Ya? Ah No está entero ¿Por qué no se entero? Vamos a seguir con el otro Ya Sigamos acá Quinto párrafo ¿Ya? Ya aquí está El quinto párrafo Justamente el párrafo Donde Govinda Le expresa su amor Eterno A Siddhartha ¿Ya? Dice Según el párrafo 5 Govinda Envidiaba las condiciones Y virtudes De su amigo Siddhartha No Por supuesto que no Ve Consideraba que Siddhartha Era un par en su búsqueda espiritual Tampoco Porque lo veía así como un dios Muy bien Pensaba que todos los sacerdotes Son malignos y astutos Tampoco Amiraba profundamente Todo lo que su amigo Siddhartha hacía ¿Ya? Sí Y la otra dice Que se va a ser parte De la enorme iglesia No, eso no es Esto Amiraba profundamente Una admiración tanto física Como espiritual ¿No? Muy bien Muy bien Le damos la última parte Y tratemos de Entonces Responder la última pregunta Las últimas preguntas ¿Ya? Ya teníamos entonces El corazón del padre La madre Y Todo este párrafo Que hablaba sobre El amor de su amigo Y decía La seis Todos creerían Pues a Siddhartha Que era la alegría Y el placer De todos Él era Siddhartha Entonces Veamos acá Dice ¿Cuál es la idea Principal del párrafo Tres? Voy al párrafo De nuevo Dice Que el pecho De la madre Se enchía De satisfacción Al verlo caminar Sentarse A incorporarse A él Siddhartha El joven Hermoso y fuerte De pelas piernas Que saludaba Con perfecta gracia Veamos entonces Acá Párrafo tres Siddhartha Era un hombre Perfecto y saludable Siddhartha Y su madre Tenían una excelente Comunicación La madre De Siddhartha No había ningún defecto En su hijo La madre Sentía felicidad Y orgullo Por cómo era el hijo La gracia de Siddhartha Dejaba atónito A todo lo que le observó ¿Ya? ¿Y qué le dijo la madre? ¿Qué le dijo Siddhartha A la madre? Nada Se supone que cuando Hay una comunicación Como la que tenemos nosotros ¿Ya? Tú me hablas Y yo te respondo Y di vuelta Emisor y receptor No lo puedo entonces decir No se preocupe No se preocupe No, porque dice la P ¿Ah? La P No tenemos la P ¡Ah! 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 Sí, pues ahí está bien ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Malditos porcadillos! Ya Ya, muy bien Y también D, 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 D Sí, D, D, D Ya, muy bien Ya, pero Rescatemos mi Intento fallido De corregirlo ¿Ya? Fíjense acá Excelente comunicación Si dice comunicación Yo tengo que saber Qué es lo que es la comunicación Tener nociones de eso Por eso es importante Cuando uno hace esta actividad De comprensión lectora ¿Ya? Dialogar con el texto Si el texto me dice algo Yo tengo que saber Qué es lo que es Si la alternativa me propone Fíjate En, en el cambio que yo hago Una cosa es leer Y una cosa es las alternativas Es que las alternativas proponen Pero ustedes son las que eligen Las alternativas son distintas propuestas De distintas cosas ¿Ya? Creo que es una alternativa en sí Fíjense acá ¿Ya? Las alternativas No son las carosas ¿No? Esto tienen que saberlo siempre No olvidarlo nunca más ¿Ya? Las alternativas Presentan Tanto información Que es falsa Y tanta información Que corresponde A distintos niveles Por ejemplo Por ejemplo Fíjense esta La madre de Siddhartha No había ningún defecto En su hijo Esto no es literal Esto es más bien Que es una inferencia Fíjense ustedes Le pregunto ¿Cuál es la idea principal? Muy bien Muy bien Así yo lo voy a desintensivar Lo que me pregunto es lo que yo me pongo Pero lo que está aquí Como hay tractores Lo que está aquí como hay tractores Son elementos Que corresponden a distintos niveles de lectura Y información falta Por supuesto Muy bien Muy bien Muy bien ¿Ya? Por ejemplo Por ejemplo Fíjense en esta Siddhartha y su madre Tenían una excelente comunicación Eso es una reducción Muy bien ¿Ya? Excelente ¿Ya? Muy bien ahí La chiquilla del chat Yo sé que no le he pescado mucho El tío ¿Ya? Pero vayan contestando En el chat ¿Ya? Bien Veamos esta que está acá Un ejercicio combinado Dice ¿Qué relación existe entre los párrafos 4 y 5? Lo que te va a presentar el ejercicio Es lo siguiente Son entonces síntesis De cada uno de los párrafos Dice El cuarto Y se mencionan las bondades del joven Siddhartha El quinto El quinto era cuando hablaba Govinda Descata las diferencias que Govinda tenía con Siddhartha Ve Explica el comportamiento de Siddhartha Informa lo que Govinda piensa de su amigo Comportamiento Voy a ir entonces acá a lo mejor Me acuerdo ¿A qué hora terminamos a la una? ¿No? ¡No! Ya, no importa Vamos a ver si completamos un poquito Ah no, este era el otro Bueno Cerremos Dentro del taller Nosotros vamos a ver siempre esto Esto que está acá ¿No? Cuando uno está terminando la clase El quinto tiene que ver Lo que digo A ver si lo funciona Nosotros estamos analizando Por medio de los niveles de lectura Contexto ¿Está? El quinto tiene Distintos niveles Algunos que son más superficiales Algunos que son más superficiales ¿Ya? En todo este tipo de ejercicios Están todos los niveles puestos ahí Porque las personas que los hacen Porque las personas que los hacen Saben los niveles de lectura Y saben que usted se puede equivocar en eso Pero la idea es que usted sepa Qué es lo que hay detrás del ejercicio Para que siempre responda bien Y aprenda Y lo disfrute Y lo disfrute también Porque lo disfruta No se disfrute ¿Ya? Así que Una moraleja de Ciudad Ser fuerte físicamente Y también De vez en cuando Desimitarse Pensar en sí mismo Ser espiritual ¿Ya? ¿Ya? ¡Pues eso me lo despedíos! ¿Ya? Espero hacerlo bien ¿Ya? Espero que haya sido divertido En mi casa es más divertido ¿No? ¿Ah? Pero acá igual puedo ser divertido ¿Ya? Nos vemos Alex Ahí en la luna después ¿Ya? Yo le digo que en la casa Soy más divertido ¿Ya? Hay que aprender estos formatos ¿Ya? Nos vemos chiquillos Cuídense Chao chao Buena semana Buen fin de semana Bueno entonces aprieto alt Chao